Nivel 11, clase 47. Vean y conozcan el propósito en su vida. Parte 2. Porque no va a pedir de acuerdo a la voluntad del Señor. Va a pedir de acuerdo a su propia voluntad, no la voluntad de su Señor, de mi Señor Jesucristo. Porque la voluntad de Él está consignada en su palabra. La bendita, alabada palabra Jesucristo, mi rey. En su palabra está consignado lo propósito, el objetivo que Él quiere que usted haga. En su palabra está consignado lo que Él quiere que usted pida. Aleluya. O sea, usted no puede pedir nada si no sabe o se va a equivocar si no sabe qué es lo que el Padre, qué es lo que en su palabra Él está pidiendo. Es imposible usted pedir algo, ¿de acuerdo? Si usted no sabe, no sabe qué le está diciendo. Para ver, es linda. Y le será concedido. Pero miren ahora el versículo 8. Que es donde yo quiero desarrollar el tema este. Bueno, la liberación. Cuando produce mucho fruto, aleluya, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Y miren este statement, esto que dice el Señor acá. Eso le da mucha gloria a mi Padre, aleluya. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Cuando nosotros, usted y yo, damos mucho fruto para el reino de Dios, hermano, querido. El Padre está contento. Aleluya. Y nuestros deberes que nosotros y yo, usted y yo, que nuestros padres, con nuestras naciones, con lo que estemos haciendo, Él esté contento, agradecido por lo que estamos haciendo. Y tenemos todo. Tenemos para dar eso. Tenemos la palabra. Debemos permanecer en su palabra. Debemos permanecer conectados totalmente a Jesucristo. Para que podamos dar mucho fruto. Y si estamos dando fruto, el Padre nos poda, nos limpia, nos quita el negocio, nos quita cosas que son piedras de tropiezo. Y nosotros, en ese momento dado, no lo hemos cumplido a tropiezo, pero el Señor nos quita para que podamos dar mucho fruto. Alabado, bendito eres. Y al dar mucho fruto, usted y yo, no lo estamos haciendo en vano. No lo estamos haciendo para nuestra vanagloria. No, porque tenemos un Padre celestial, creador del universo, que Él se gloría, le da mucho gozo, de que demos mucho fruto, Iglesia. Por lo tanto, cuando nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos lo da inmediatamente. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Y su voluntad está cocinando en su palabra. Y para poder con su palabra, debemos permanecer en su palabra. Estudiar su palabra. Y al permanecer en su palabra, permanecemos también en Jesucristo, que es el centro. Una predica, un mensaje, un mensaje bíblico o cualquiera. Si no menciona el nombre de Jesús, sino el centro Jesucristo, de una u otra forma, Iglesia, ese mensaje, no es que se perdió, pero no va a ser tan efectivo, porque la clave es para permanecer en Jesucristo. Para que nosotros, para que Él a través de nosotros, de su Santo Espíritu, podamos dar mucho fruto. Y mucho fruto implica alegría en el reino de los cielos. Y pidamos lo que pidamos aquí, porque de acuerdo a su voluntad, nos lo va a conceder, Iglesia. ¡Aleluya! Iglesia. ¿Qué está sucediendo también hoy en día? Vemos nosotros. Muchos de ustedes quieren dar frutos. Sí, que muchos que dan fruto. Muchos de ustedes se esforzan por dar fruto. Hablándole a aquellos que dan fruto. Pero si usted ve que no puede dar fruto, sino su corazón de Jesucristo, Iglesia, hay que despertar, Iglesia. O sea, entes espirituales están tratando, o lo pararon a usted, para que den mucho fruto. Satanás vino a robar, matar y destruir. Esa es su función. Esa es su función de él. Si usted no está dándole como debe ser, hay algo ahí. Hay algo ahí. Porque el padre, el objetivo del padre, dice él que estemos fructíferos. Y él nos limpia, nos capacita para hacer eso. Pero el enemigo no se va a quedar quieto. No se va a quedar quieto. Y va a tratar a usted de no permanecer en la palabra. De no estudiar la palabra de Dios. Estrategia. Ayer. Ayer, sí. Lo que fue ayer, o antier. Una liberación. Esa fue una de las liberaciones. Dos, tres, dos. Yo le decía, oye, a este demonio no se le gusta hablar, oye. No se le gusta hablar, oye. Incluso ese demonio dijo, la primera vez que escuché a un demonio diciendo, yo soy el que le envío mosquitos para que lo piquen cuando le esté estudiando la palabra a la Biblia. ¿Por qué le gusta leer la Biblia? Yo le envío mosquitos para que él se sienta para que lo piquen. Y me decía el demonio. Me decía el demonio, ¿cómo te parece mi estrategia? ¿Cómo te parece mi estrategia? ¿Para qué no? ¿Para qué no? Le envío mosquitos. Oye, oye. Y yo dije, oye, 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 demonio, tú eres un cuento demonio, tú eres un roiva. Bueno, yo le envío mosquitos. Pero me decía, ¿cómo te parece mi estrategia? Yo hago muchas cosas para que no haga eso. También yo sé que le envío a la novia. La meto en el cuarto. Es que ella es mi instrumento. No, no, que ella es mi instrumento. Porque este hombre, incluso era vivoso, le gusta apoyar las misiones, apoyar económicamente. Yo no sé, a este hombre le gusta, pero yo siempre le pongo obstáculo para que no lo haga. Yo soy. Y me decía el demonio, ¿cómo te parece mi estrategia? Está grabado. Está en la página de internet. Está en YouTube. Me decía, ¿cómo? Y también está en Facebook. ¿Cómo te parece mi estrategia? Tremendo. Tremendo. Y así muchas cosas. Iglesia. Dice la palabra de Dios. Y conoceré la verdad. La verdad os hará libre. Pero ante eso dice. Si permanecéis en mi palabra. La palabra de permanecer es clave. Dice el Señor. Si permanecéis en mi palabra. Conocéis la verdad. Mucha gente cree conocer la palabra de Dios. Pero no permanece en la palabra de Dios. Dice, no. La verdad es libre. No. Permanecer. Conocer la palabra de Dios es una consecuencia. Es un fruto. Es una consecuencia, un efecto. Pero el asunto debe haber permanecido usted en la palabra. Permanecer en su palabra. Estudiando su palabra con tiempo de calidad. No solamente. Está haciendo usted el trabajo. Y la palabra. La palabra. Bueno. Está más o menos a escuchar algo. Pero. Se acuerdan que la palabra es espiritual. Tienen que usted estar. Dedique. Atentamente. Dice el Señor. Si estudian. Dice el Señor. Le digo a José. Si obedece mis palabras. Si obedece. O sea. O le dice el pueblo de Israel. Si escuchas. Si oyes. Si es. Atentamente. Oyes mi palabra. Si atentamente. Concentrado. Requiere tiempo hermano. Bueno. Es otro tema que voy a hablar de usted después. Pero me quiero desviar. Iglesia. El enemigo va a procurar que usted no dé fruto. El Señor te lo va a limpiar. Le va a quitar cosas a usted. Pero también depende de usted. Hacer muchas cosas. Permitir que el Señor. Que dice Pablo. Palabra de Dios. Quíntese de usted. Toda amargura. Le dice al cristiano. Toda amargura. En ojo. Todas las cosas. Quitarse. Para poder dar más fruto. Entonces el enemigo se apoya de esas cosas. Cada vez que pecamos. Entra en el espíritu demoníaco. O cada vez que. O él hace estrategias. Como le decía el demonio de. El demonio de. Ayer. Mosquito. Le envía a mosquitos a la persona. Para que la persona estudia la palabra de Dios. Y la persona. Ayer no estudia la palabra de Dios. No permanece en la palabra de Dios. Pues lógicamente. No va a mucho fruto. Hay que dar fruto. Iglesia. Hay que dar fruto. Una de mis últimos. Mis oraciones de los últimos. Los últimos. Tiempos. Al Señor le digo ese. Señor. Dame más tiempo. Aquí en la tierra. Quiero producir más. Quiero. Dame más tiempo en la tierra. Quiero producir más. Tien más cosas aquí en la tierra para ti. Más. Más. Úsame. Úsame Señor. Quiero aprovechar todo el tiempo en la tierra. Mi tiempo. Minuto. Segundo. Aprovechalo. Toda mi pasión. Toda mi pasión. Mi talento. Toda la cosa que tenía yo. Que Dios me formó. Todo eso para el reino de Dios. Todo para el reino de Dios. Todo. Si yo antes era para un negocio así. Yo ahora para el reino de Dios. Debo ser aún más. Así. Todo. Todo. Aprovecha el tiempo. Para que el Padre. Para que Jesús. Te contento. Y Él se glorie. Muchos de ustedes necesitan liberación. Además. Todos necesitamos liberación. Todo. Digo todo es todo. Yo también. Yo todos los días me libero. En autoliberación. Yo todos los días rompo. Destruyo cosas. Muchos de ustedes no están haciendo. Los días rompo. Un poquito. Muchos de ustedes. Tampoco me apretó atención a los libros. Muchos de ustedes. No se han esforzado. En capacitarse. En estas herramientas. Muchos de ustedes no lo han hecho. Muchos de ustedes. Nos han puesto a estudiar bien. Bien las conferencias. Analizan las conferencias. Si ustedes hacen eso. Lógicamente. Más la. Primera la palabra. Dedicarle tiempo. Calidad a la palabra de Dios. Ok. Calidad. Tiempo. Calidad a la palabra de Dios. Todo el día. Esto es independiente. Ok. Independiente. Aparte de eso. Estas herramientas. Permanece en todo esto. Tengo unas oraciones tremendas ahí. Muchos de ustedes están atacados. Y por lo están aplicándolas. No están haciéndolas. No están haciéndolas. ¿Se acuerdan estas oraciones que yo? Yo todo lo que tengo. Yo lo comparto. Lo doy. ¿Saben ese hermano? Porque si. Si así. Si así como si a mí los espíritus me atacan. Si me quieren. Yo que estoy en santidad y toda. Ahora que tal. Muchos de ustedes. Ok. Por haciendo libertad. Muchos de ustedes. Ni siquiera han sacado copias. Como explico yo en la conferencia. Ahí. En los videos. Sacan el copia. Péguenla. Muchos de ustedes. Y los retos a ustedes. A muchos de ustedes los retos. A que vayan a su. Miren su cuarto. En su cuarto. En su cuarto. ¿Tienen pegada esta oración a usted? ¿La tienen pegada ahí? No. No la tienen pegada. Muchos de ustedes. Son dos. Le digo la gente. Péguenla. Úsenla. 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 Hay que romper. Porque todos los días. Hay que romper brujerías. Ataques. Cualquier cosa. El enemigo. Muchas cosas pasan ya. Y te no se dan cuenta. A veces estoy muy pasivo. Y el pasivo. Parren en los cielos. Se lo comele. Guereguere. Nada. No funciona mucho. Porque esto hay que ser activo. Proactivo. Todo lo que hay que romper. En el nombre de Jesús. Yo hago eso. Lo hago porque yo lo hago. Yo en el nombre de Jesucristo. Alábome Cristo. Y siempre. Se ven de mono por ahí. Hago lo que dice. Hago lo que dice. Hago lo que dice. Eso que está ahí. Yo todos los días rompo. Y si hay satanita brujo. Que es lo que me está escuchando. Puedo enviar lo que sea. Usted no puede dime nada a mí. Cristo me protege. Y estoy armado. Mi Cristo. Santo Espíritu de Dios. Me guía. Toda verdad. Y todos los días rompo. Usted Cristo puede lo que sea. Todos los días rompo. Su trabajo es en vano. Demonio contra mí. En el nombre de Jesús. Cancelo. Conjuro. Rezo. Paral de maldiciones. Yo todos los días rompo todas esas cosas. Y se rompen enseguida. Y sabes que yo le digo a la gente. Yo le digo al Señor. Señor. Esa persona que desean el mal para mí. Hasta brujo. Satanista. Señor. Yo te ruego Señor. Que lo bendiga. A ti conocerte. Que sean salvos. Que sean salvos. Que sean salvos. Es un abrazo en cada uno de ellos. Es que están en guerra. Hay que seguir hermano. Creando. Hagan. Practiquen todo lo que está ahí. Practiquen todo lo que está ahí. No se queden ahí quietos. Este intento de Jesucristo para su pueblo. Para que puedan dar muchos frutos. Mucha iglesia notando muchos frutos. Porque no han descubierto. No han hecho lo que ya Jesús hizo en la cruz de cámara. No han hecho lo que Jesús hizo. Y también los discípulos hicieron echar demonios. No están echándolo. Están echándolo. Y si se ponen hostarte en el ministerio. Son demonios que están en usted. O tienen ustedes dudas. Son demonios de duda que tiene usted ahí. Pilas. Pilas. Yo estuve. Una semana. Hace una semana. Duró apenas dos días. Recuerda que yo hago. Lesiones por a mí. Hacer. Son. Yo digo. Son misiones. Pa. Voy. Misión. Y regreso. Uno. Dos días. Regreso. Este es parte de Cristo. El patrón me invitó allá a la iglesia. Pero yo antes. Como ustedes saben bien. Cuando. La iglesia. Me invitan a mí. Yo no voy así nada más. Yo la. La. La persona yo. Bueno. Yo preparo que sea. Es parte de Cristo. Yo no me muevo así nada más por mi propio. Hago lo que Cristo diga. Pero a esa persona le digo. Y a todos ustedes le digo. Yo le. Le digo. Ok. Sí. Ok. Que mejor. Ven acá. Yo voy a. Ok. Pero antes. Diente que usted. Hacer esto. Uno. A qué hora los libros. Segundo. Vea la conferencia que están ahí. Con qué fin yo hago eso. Para que la persona se prepare. En la conferencia. Están todos. En la página de internet. Está todo. En los libros. Está todo lo que yo. Hablo aquí. Todo está ahí. Toda la persona. Y prepara a su gente. Prepara a sus líderes. Da clases a sus líderes. Sobre los libros. Sobre la. Sobre liberación. O sea. Aprende mucho. La puerta de demoníacas. La palabra de maldición. Aprende muchas cosas. La persona. El pastor. Con su líder. Practica. Cosa. Cuando yo llego allá. Yo no voy a. A repetir. Lo que yo. Lo que siempre digo. Entonces. Yo voy. Es otra misión. Hacerle un escaneo. A todos los que están ahí. Para que. Si hay demonios por ahí. Se han echado. En el nombre de Jesucristo. Dios me gusta ahí. Grandemente ahí. Y luego esa persona. La pongo a practicar ahí. También liberación. Enseguida. Y luego si. Regreso acá. Al lugar. Acá de origen. Es lo que es. Para dar frutos. Y mucho fruto. Entonces. Yo fui en el pastor este. Y ustedes van a ver. Lo que pasó ahí. Primero. Ellos se capacitaron. En liberación. Días anteriores. Porque estamos realizados. En ese aspecto. Y. Llegó el viernes. La noche. Descanso. Al día siguiente. Comenzamos. Hacerle liberación a quien. Primero a quien. Le digo a ustedes. Como siempre. Pastores. Familia pastoral. Hijos familiares. Todos los que están ahí. Y los líderes. Sobre todo los líderes. Que van a practicar liberación. 6, 20, 10, 15. En el caso de Costa Rica. Eran casi 20. A todos. Ok. Ahora aquí. Eran como 8. A todos. Ok. Practicar liberación a ellos. Esto es parte de Dios. Para que Dios. Dios nos está podando. Para que demos más frutos. Entonces yo fui allá. Entonces el sábado. Fueron libre. Todo lo que mencionan a ustedes. El sábado. ¿Tienen demonios? Tienen demonios. Habían estudiado liberación. Toda la liberación. Si lo habían hecho. Pero Dios me envía. Para que. Dios me envía. Dios me envía. Para hacer un escaneo. Como un médico. Un escaneo que hay por escondido. Y de hecho. Encuentra demonios. La persona fue libre. Entonces usted. En esta conferencia. Usted va a ver. Lo que pasó ahí. Parte de lo que pasó ahí. Creo que el sábado. Por segundo. Vamos a continuar. Parte de lo que pasó ahí. Porque muchas cosas. Jesucristo. Hizo ahí. Iglesia. Jesús. Quiere su iglesia. Libre de demonios. Y por eso montó este ministerio. Ustedes. Van a ver ustedes. Una de las liberaciones. Que hice. Que esas liberaciones. Que yo hago ahí. Son. A la vez. Como curso. Porque la persona. Las pongo a frente. A los líderes. Pongo a la frente. Lo pongo así. Como clase. Y empiezo esa liberación. Delante de los. De los líderes. De los que van a ser. Liberados. Y después van a ser ellos. Liberación. Entonces. Voy. Voy explicando. Eso es un análisis. Entonces. Quiero que vean eso. Esta fue una de las liberaciones. Interesante. Van a ver la hora. Por favor. Gloria a Jesucristo. Necesitamos que todos. Conozcan todo esto. Iglesia. Vean todo esto. Iglesia. Todos. 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 Gracias.